Aquí está Jonathan Rodríguez desde el punto penal, atento, menbó gol, 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 del Deportivo Cruz Azul, Jonathan Rodríguez desde el punto penal, 1-1. Si el primer penal de Aguilera decíamos que no estaba tan bien tirado Este el cabecita opta por la potencia asegurar en el centro Pero si llega a aguantar un poquito más Memo Ochoa se lo acaba salvando Incluso intenta reaccionar con su pierna izquierda Pero realmente la potencia es la que acaba haciendo la diferencia Le pasa muy cerca al arquero titular de la selección nacional mexicana Más malo, sí, parecido el penal al de Aguilera La pelota para donde Rómola sirve para Vaca La proyección es para Escobar, este puede ganar la carrera larga Y ya lo hizo Escobar va a levantar la pelota el balón Así es, ¡Gol! 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 ¡The leader! ¡The leader de goleo del fútbol mexicano! Ahí está cabecita respondiendo a una jugada de locomotora Por parte de Escobar Como lo ha hecho en este torneo Llegó a desfondar, a conquistar la última frontera Sacó al servicio todo El único que lo estás gritando en el estadio Ahí está Jonathan Rodríguez abriendo el marcador Sobre los 65 La máquina lo gana 1-0 La pelota venía conectada desde atrás Un pase en profundidad para Escobar Que tira un buen centro A ras de piso Y quien llega, el goleador del campeonato Que no falla en este tipo de remates Le mete todo el empeine Con mucha potencia Que en este caso nada puede hacer Memo Choa para ponerse en ventaja Del equipo de Coapa Ahora vuelve a atacar El equipo de la Noria Que buena recepción de Jonathan Golazo Golazo Del Cruz Azul Un poema escrito Con una pelota Tenemos partido Golazo 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 Aso 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 ¿Sabes qué fue lo mejor que hizo? El control El control en medio gol Se saca el defensor con el control Y después hace un remate fantástico El cuerpo hacia adelante Nada que hacer para Marchesin Y esto se pone a emotivo ¿No? Cierta dosis de fortuna creo En el servicio del Piojo Alvarado Porque creo que no iba para el Cabecita Lo arregla de forma perfecta Con esa recepción Como bien dices Bambam Se aleja de la posición Con el cuerpo de Guido Rodríguez Y la definición Si lo habíamos criticado en el primer tiempo Es espectacular Termina en Giovanni Dos Santos Que pierde ese balón No hay fuera de lugar Vamos a ver a Cabecita Va a encarar el arquero Aquí está Cabecita 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 ¡Gol! 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 Ahí está Cabecita Rodríguez En el traslado Iba a enfrentar Con la velocidad que tiene Con la pasión que te conecta Enfrentó al arquero Y con todo Y que Memo Chuales Cierra el ángulo Sale Se lanza de la manera correcta La clave en el ángulo Este hombre trae Un momento Fenomenal Fantástico Vean nada más ¡Gol por México! ¡Gol por la educación! ¡Gol que beneficia con cinco vejas A los hijos e hijas Del personal médico Enfermería Y de apoyo en hospitales Que se la jugaron Como verdaderos héroes y heroínas Por la salud Aglio con la peinada Se duerme Orbelín Pineda Después se duerme la defensa Y gana bien el cabecita Acá viene Jonathan ¡Gol! De la máquina celeste De la cruz azul Camiseta número 21 Jonathan Rodríguez El cabecita Pone el quinto Todos los errores Todos Al por mayor En la defensa Que además Al estar con uno menos Hace que esos Errores En el sector prohibido Queden Muy favorables Para un equipo Que hoy Está afilado Para un equipo Que hoy No perdona Para un equipo Que está teniendo Su partido De la apertura Especialmente En este segundo tiempo A la máquina Le han salido Todas Aprovechado Cada oportunidad Mal pase La pelota Queda larga Y después Nos regala esto Jonathan Rodríguez Le digo La definición Es fabulosa Del uruguayo Ahora El partido De Bruno Valdés Yo creo que Este es el peor Partido de Bruno Con la camiseta De las águilas Muy desafortunado Ya no solo En el balón detenido En donde le ganaron Todo por los aires También en el juego Y que creen La máquina Va por más Chau Chau Chau